... Realidad virtual, inteligencia artificial, rayos láser, impresión y escaneo en tres dimensiones, robots, drones... ...como pueden todos estos avances tecnológicos ayudar a definir los espacios arquitectónicos del futuro... ...a modo de respuesta, ingenieros y también arquitectos han organizado esta exposición en la capital de Dinamarca. La exposición fue organizada por la Real Academia de Bellas Artes de Dinamarca... ...a partir del trabajo de 15 investigadores que utilizaron las herramientas digitales más recientes... ...para explorar nuevos horizontes en el diseño arquitectónico. Los modelos fueron creados con arcilla, hormigón o madera. Entre las nuevas ideas, plataformas estructurales de carbono y fibra de vidrio... ...creadas por robots capaces de generar formas geométricas complejas, resistentes y multifuncionales. Estos materiales son capaces de hacer más siendo muy pequeños. Para hacernos una idea, la resistencia es cinco veces mayor que la de una estructura normal de acero... ...que podemos encontrar en los edificios convencionales, siendo cinco veces más ligero. Otros científicos han trabajado con materiales elásticos que pueden deformarse para producir y almacenar energía... ...en las fachadas de los edificios del futuro, proporcionando así una especie de capa respetuosa con el medio ambiente... ...y enérgicamente eficiente. Es como una regla de metal. Cuando la doblas, la energía queda almacenada y cuando la sueltas, retrocede. Así que con este sistema solo necesitamos energía en una dirección. Otros sistemas cinéticos o sistemas de cuerpos rígidos siempre requieren más energía para abrirse y cerrarse. Pero este tiene la capacidad de almacenar la energía en una sola dirección y reutilizarla en el sentido contrario. Pero ¿cómo doblar de forma segura y precisa estas láminas de madera para crear nuevos espacios arquitectónicos? Para ello se han utilizado técnicas de captura de movimiento y tecnologías de escáner y láser 3D... ...con el fin de explorar nuevas formas geométricas y morfologías de madera. Podemos construir edificios muy grandes, robustos y complejos con láminas de madera. El problema es que, al ser un material biológico vivo, tiene sus propios comportamientos. Cuando lo doblas, puede volver a su forma original o a veces se dobla en otra dirección. Así que necesitamos vigilarlo porque si no puedes producir con exactitud lo que quieres, rápidamente se vuelve muy difícil y muy caro. Por lo tanto, introduciendo la digitalización en 3D en el proceso, podemos comprender mejor cómo reacciona exactamente el material. La exposición es el resultado de un proyecto de investigación europeo que pretende vincular la simulación, los materiales y los diseños... ...para imaginar un futuro en el que cada vez más edificios tendrán que ser construidos con menos materiales. Construir de manera más inteligente con menos recursos significa optimización de materiales. Significa que somos más inteligentes en la utilización de esos materiales. También significa que podemos construir de manera más ligera, pero también con menos transporte, menos peso y menos impacto ecológico. Y estos son exactamente los paradigmas necesarios para el futuro. Según los científicos, en cinco años muchas de estas soluciones podrían aplicarse en edificios reales.